Señoras y señores, nadie sabe nada en la SER. Con todos ustedes, Andreu Bonafuente y Berto Romero. Muchas gracias, gracias. Gracias, queridísimo público. De verdad, muchas gracias. Gracias, gracias. Somos aquí el Bonafuente y el Romero, fieles a la cita de todas las semanas. Leales, leales. A mí me gusta más el término leal. No, a mí fiel, a mí fiel. Porque fiel es un perro, leal es una persona. Joder, macho, ya ha empezado. Y acaba de empezar el programa, ¿eh? No, los perros son leales también, no son fieles. Pero me refiero a que fiel tiene ese componente de sumisión. La lealtad tiene un componente moral alto. La lealtad la eliges, la fidelidad se te exige. No es verdad. Impecable. No es verdad, pero bueno, es igual. Hay citas que no son... Ha parecido verdad. Impecable. Bueno, oye, impecable. Estamos desde Barcelona emitiendo en el estudio Toreschi, donde este aplauso no es un efecto de sonido, sino son personas de verdad, con sus brazos y sus manos al final del brazo. Lo que permite este gesto, que por cierto también podríamos analizar bastante, ¿no? Porque hemos decidido que esto es aprobación, esas cosas, ¿no? Si quieres lo hablamos, si no, no, ¿eh? Sí, sí. ¿Ahora? No. Más tarde, ahora es toda la introducción. Tú vas lanzando temas que luego se aprovecharán o no. Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Es un demiurgo. Sí, como un menú, como un menú de un restaurante que te voy a dar todo el rato, ¿no? Oye, oye lo de los menús de los restaurantes. Sí, bueno, también déjalo ahí como tema y ya... Pues que igual no nos acordamos, ¿no? Y si quieres lo hablamos luego, ¿no? Vale, vale, me lo apunto para que no se me olvide. Claro. Solo decirles que estaremos aquí durante una horita, que nos podéis escuchar también vía podcast, que pueden ver nuestras caras y nuestros cuerpos serranos a través del vídeo en YouTube. ¿Cuál era el otro? ¿Yuchio? Menú, restaurante era un tema, ¿el otro? El aplauso. Vale. ¿Quién inventó el aplauso o por qué se mantiene? Vale, vale. Y ya no me acuerdo de ninguno más. Sigue, YouTube. Vale. YouTube. Y nada, que eso, que tenemos unas preguntas o cosas que ustedes han mandado a la web del programa... Joder, parezco Elvis Presley cantando en Guadalajara, ¿eh? A la web del programa. A veces me olvido de vocalizar. ¿No te pasa a ti? Apúntalo como tema, apúntalo también. Olvidarse de vocalizar. Me olvide de vocalizar. Muy bien. Ya lo tengo. Lo tenemos todo. Vale. Pues todo esto y alguna cosa más en la cadena share. Oye, pero quisiera empezar por otra cosa. Quisiera contarte algo. Madre mía, que... Sí, sí, sí. Es el menú degustación, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, lo que te voy a contar, bueno, a todos, a todos, por supuesto, es una cosa que nunca creí que me pasaría. Estoy hablando de gimnasios, de ir al gimnasio. Bueno, no me interesa. Adiós, buenas tardes. Bueno, a ti no, porque eres un tío un poquito dejado y que tienes la suerte de que tu cuerpo va tirando bien. Mi cuerpo. Sí, que me das mucha rabia. Es una suerte. Estos tíos que no van al gimnasio están bien, mira, yo es que no puedo con ellos. No, no, yo engaño, estoy peor de lo que parezco. Ya, vale, vale. Tengo que... Se me está descolgando todo de una forma realmente terrorífica. Bien, pues me alegro. Hombre, tú no tienes que alegrarte de que algo me vaya mal, eres mi amigo. No, me alegro, porque eso es justicia fisiológica, de físico... Fisionómica. Fisiológica. Justicia fisiológica. Muy bien. Si tú no te cuidas, eso se estropea. Eso es así. Ahora, tú dices, yo es que quiero estar estropeado, soy fondo. Si te cuidas demasiado, también se te estropea. Correcto, se hipertrofia. Porque esta gente que se muscula tanto y luego lleva unos colgajos ahí que parece una chaqueta con flecos. Pero bueno, yo te hablo de ir al gimnasio como algo que, por suerte, ya es muy común. Muy integrado en la sociedad. Para ti, para mí es como ir a buscar el arca perdida. Para mí y para otras personas. Bueno, yo ahora estoy en una movida muy fuerte, que es que me he cambiado de ciudad y, en fin, he perdido mis hábitos. Wow, tío, qué vida. Sí, guau, un loco. Pues no te rías, porque para mí romperme la rutina me ha dejado un poquito descolocado. Hombre, una mudanza es uno de los tres principales motivos de estrés. Apúntalo, apúntalo también como tema. Pero hablemoslo ya. No, 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 apúntalo. Según la Organización Mundial de la Salud. Apúntalo, apúntalo. ¿Qué? Sí, y muerte de un familiar y todo eso. Apúntalo también. Entonces. Dame otro papel. Sí. Toma, una pregunta vieja. Una pregunta vieja. No question. Mudanza. Entonces. Familiares muertos. Sí. Estoy buscando gimnasio, ¿vale? Con todo lo que supone para un tío como yo, que soy un poquito vago, os lo confieso, quizá ya lo habréis notado. Un poquito. No, no, no. A ver, vago. Me cuesta estimularme yo solo. Estamos hablando de deportes. Y yo iba a decir, mira, a mí eso no me ha costado nunca. Ir al gimnasio, sí. Eso, en cambio, como el agua. Sois unos asquerosos. Estimularme deportivamente, cuidarme. Es decir, yo solo en mi casa, hoy tengo que ir al gimnasio. Ese es uno de los momentos más duros que puede atravesar un ser humano. Y siento admiración. ¿Por qué? Porque no es una actividad natural. Exacto. El cuerpo no te pide ir al gimnasio. El cuerpo te pide tumbarte a ver una serie. Perfecto. Yo siento admiración, te lo digo muy en serio ahora, cuando voy por la calle y veo a un tío que va con su bolsita de gimnasio, su chanda. ¿Dónde vas? Al gimnasio. Él lo ha decidido. Yo siento desconfianza por esa persona. A mí me da miedo que me haga daño ese tío. No, hombre, no, no, no. Va con sus auriculares, cada uno con su estilo. Hay algunos que dices, ¿por qué no te cambias en el gimnasio? ¿Sabes? ¿Para qué sales así de casa? Bien, bueno, pero siento admiración. Y a mí me cuesta, me cuesta. Bien, después de muchas semanas de acostarme, de no encontrar un sitio cerca, detecto uno. Y el día anterior hice una auténtica terapia, pero eso, de, bueno, de libro de autoayuda, ¿eh? Mañana voy, mañana voy, mañana voy. Yo mismo, ¿eh? Yo solo en casa. Mañana voy, mañana voy. Al despertarme, hoy voy. Es un mago de la PNL, ¿eh? Sí. Allí la voy. ¿Qué es PNL? Programación neurolingüística. ¿Lo apunto? Sí, apúntalo como tema también. Sí. Entonces, nada, pues al día siguiente, como el Apple, ¿no? Hoy voy, hoy voy. Él ya había cambiado mañana por hoy, ¿eh? ¿El Apple? No, como el teléfono. Es decir, que era hoy ya. Esto no lo apunto, ¿no? Esto simplemente que no nos hemos entendido. Sí, perfecto. Vale, vale, vale. Al despertarme ya era hoy. Ajá. Entonces, en mi cabeza decía, hoy voy, vas, vas. Y yo engañándome a mí mismo. Pero cambiaste el tiempo verbal, ¿no? De un día para el otro. Sí. Vale, perfecto, perfecto. Entonces, yo me engañaba a mí mismo. Decía... No, cambiaste el día. Mañana y hoy. Pero voy sigue siendo igual. Sí. Mañana iré. Igual estabas cometido un error el día anterior. Bueno. Era yo, ¿eh? El que estaba haciendo eso. Vale, vale. Si tú te entendías... Vale, vale. Me levanto, hoy voy... No me levanto, me despierto, porque yo primero me despierto y luego me levanto. A veces me he levantado sin despertarme y no me ha gustado, ¿sabes? Entonces, estoy en la cama, digo, va, que tengo que ir al gimnasio. Y yo entro en un debate interno... Es casi a tiempo real, ¿no? Sí, lo que estoy contando, sí, sí. Va a durar unos 44 minutos. Entonces, nada, tengo que ir y yo empiezo a lanzarme trampas a mí mismo, ¿no? Sí, pero claro, yo ahora, pues imagínate que son las nueve. Bueno, el sí, pero. Te hablaré luego del sí, pero. Apúntalo también. Y yo decía... Es que es una lista larguísima. Sí. Sí, pero claro, ahora son las nueve y media. Frente que salgo. Tengo que desayunar. No voy sin desayunar. Y mi otro yo. No, no, pero ya desayunarás luego, no, hombre. Pero claro, un debate acojonante que ganó mi otro yo. Esto es noticia, ¿eh? Entonces, no sé cómo lo hice, porque estaba como drogado. Hice la bolsa del gimnasio. Ojo a lo que te estoy diciendo. Sin querer, sin tú tener la voluntad de ir. Sí. Como en un modo autómata hiciste la bolsa y te obligaste a ir. Sí, exacto. ¡Buah! Puse hasta una toalla. Joder. Y gel. Qué maravilla. Que puse el gel este de litro y medio. Claro, claro, claro. Porque te ensuciabas mucho. Como un idiota, porque no tengo el pequeño. Entonces pesa más el gel que las zapatillas. Qué bien. Pero digo, a muerte con esto. No, decía mi otro yo. Yo decía, no quiero ir. Tú te callas. Pero si soy yo, pues yo también soy tú. Bueno, bueno. Cojo el ascensor, bajo, y me dirijo a un punto del barrio bastante lejano, por cierto, donde sé que hay un gimnasio. ¡Guau! Y venga, pum, pum, yo con mi bolsa. ¿Cómo todos? Sí, sí. Mirando a los demás como, sin decirle, diciendo... Voy al gimnasio. Voy al gimnasio, ¿eh? Y la gente pues no me miraba. Sí, algunos decían, vamos a la fuente, ¿qué haces ahora? Y tú, voy al gimnasio. Voy al gimnasio. Entré al gimnasio, era una segunda planta, tuve que coger un ascensor. Madre mía, qué mal te lo pone la vida todo, ¿no? Sí. ¿Cuántos obstáculos? Pero ya era... No, pero ya era una inercia. Un ascensor, si hubiera dicho, tuve que subir las escaleras, pero... Sí, no, no, no. Pero ya no podía parar, ya no podía parar. Entonces llegué y había una taquilla con una señora adentro. Hombre, no va a haber un perro, ¿no? Una chica. Digo, hola, buenos días. Ya sabes que soy muy educado. Hola, buenos días. Y ahí un poquito seria, un poquito rancia la chavala. Hola. Digo, hola, señorita. Vengo al gimnasio. Y me dice, ¿pero tienes este carnet de socio de aquí? Digo, no, yo ya había previsto eso, ¿eh? Digo, no, por eso vengo, para hacerme socio. Soy freelance, ¿no? Soy freelance. Vengo para eso también, porque como estoy en el barrio, y me lanza, y ahí viene ya el final de la anécdota, de la vivencia, dice, no se puede. Digo, ¿cómo? Ella no sabía todo lo que había pasado anteriormente. Sí, sí. Si no, ya te digo ahora que no me lo dice. El drama humano que habías vivido. Sí. Digo, ¿cómo que no se puede? Dice, no se puede entrar, caballero. Odio cuando me llaman caballero, una cosa personal. Claro, al no llevar ni armadura, ni caballo, ni nada. Claro. No se puede, caballero. Digo, ¿está usted hablando conmigo? Que no se puede entrar en un gimnasio. Y dice, no, es que está todo el cupo lleno. Está lleno. Digo, pero a ver, a ver. Ya dejé la bolsa en el suelo, porque pesaba un poco el bote de champú, ¿sabes? De litro y medio. Digo, ¿cómo puede ser que un gimnasio esté lleno? O sea, ¿qué pasa? Que no se puede ni hacer las pesas de que hay un montón de gente, como un metro, están... O sea, tú imaginabas como gente dándose golpe con las mancuernas entre sí, ¿no? Dice, no, el cupo está lleno. Digo, vale, eso para socios. Dice, sí, caballero. Digo, pero si yo quiero ahora entrar y pagar un dinero... ¿No hay un extra para freelance? Sí. Dice, no se puede, caballero. Lo siento mucho, tiene usted que ponerse en lista de espera y ya... Y así es. ¿Fuiste rechazado por un gimnasio? No. ¿Es eso lo que me estás contando? Sí. La imagen triste es volver a coger el ascensor. Volver a casa por la calle. La gente volviéndote a mirar y leyendo en tu rostro que te han echado de un gimnasio. Sí. No, que no me han dejado entrar, que es peor. Claro, es que si te echaran hay algo de nobleza en ello, ¿no? Bueno, tío, ¿qué mañana más tarde? Joder, tío. ¿Y has pensado...? Me metí en una pastelería. Y hasta el hojaldre, ¿no? Me tomé dos chuchos de esos con grasientos, ¿sabes? Y caminé, caminé, y caminé, y caminé por el barrio. ¿Has pensado en ir a terapia? Un momento, respétame ahora. Respétame que estoy andando, ese hombre andando, fumando. Fumé más. Andreu, perdóname. ¿Sabes qué? Desde el cariño que te tengo. ¿No crees que estás abusando un poco de la anécdota? ¿No está sobreexplicada esta anécdota? A lo mejor un poquito... Posiblemente sí, pero a mí me afectó mucho. ¿No te has venido muy arriba? Me afectó mucho. ¿No la has enriquecido demasiado? No. ¿No deberías haber pensado antes de empezar a hablar? No. Yo quería... Ya sabéis que no tengo secretos para vosotros. Quiero contaros lo que me pasa. Igual algunos secretos deberías tener. Hombre, tengo algunos que no me parecen de buen gusto. Pero esto, tío, que uno quiera hacer deporte. Y no la dejen. Ya, tío. Eso tendría que estar en la Constitución. Ahora que la van a... La van a revisar... Que los gimnasios siempre... Que fueran eternos, ¿no? Sí. Free access. Free gym. Free wifi. Free space. Y free space. Muy bien, tío. Adiós. Me voy andando mientras el foco se va cerrando. Se va quedando en negro. Yo me hago pequeñito por la calle de Madrid. Adiós. 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 Bueno. Bien, amigos. Hemos asistido a lo que se conoce en el mundo del espectáculo como el aplauso por agotamiento. Gente que aplaudía no tanto porque le hubiera gustado, sino por fin. En fin ha acabado este sufricio. Trabajo la sugerencia de imágenes, trabajo lo poético, trabajo lo mundano. Antes que hablabas del sí, pero... Trabajo, que ya es algo en España. Escúchame. Dime, dime, chato. A ver si ahora puedes escucharme un rato. Vale. Has hablado un momento del sí, pero... Yo tengo un grupo de amigos que me contaron que cogieron la dinámica... Te felicito por la primera parte de la información, ¿eh? Me contaron que durante un tiempo empezaron a hacer como una broma recurrente y es que cuando alguien proponía un plan, alguno del resto de amigos tomaba como un papel de un personaje que decía, hombre, pero... Coño, ¿esto te lo he contado yo? No, no, no. Esto le ha pasado... No, 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 no. Eso te lo he contado yo. No. Si quieres te lo regalo. Pues tendrás... No, no. Es que tengo... Joder, esto es de mi amigo El Serra. ¿Sí? De verdad. ¿Quién es El Serra? Pues un amigo mío. ¿Un amigo tuyo? El Serra. ¿Pero tienes más amigos aparte de mí? Hombre, por supuesto. No, nosotros hablábamos del... Es que... No, 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 pero es que lo estoy explicando yo. Perfecto. Lo has tenido bastante con el gimnasio a tiempo real, que hasta se olía el olor del sudor en la cama. Vale, vale, vale. Cuando te despertabas. Vale, vale. Pues entonces estaban allí... Sí, yo te lo conté y dijiste, yo tengo un grupo de amigos que hacían algo parecido. Tu mente se ha tragado mi recuerdo y lo ha dejado en uno solo. Yo no me he tragado nada tuyo. Sí, te lo han tragado, vamos. Venga, tira. Nadie te avisó y te lo tragaste. Venga, va. Va. Tira, tira. Qué feo esto. Tira. Pues entonces decían, oye, pues vamos a este bar y nos tomamos la última. Y alguien decía, hombre, pero a esta hora, a la última, como cachondeo, como siempre diciendo, joder, me habéis muy a saco. Y era todo el rato. ¿Qué? Salimos y vamos a la discoteca. Hombre, pero ahora a la discoteca. Hasta tal punto que un día se reunieron. Sí. Y dijeron, este amigo imaginario, que nunca quiere hacer nada de lo que nos gusta. ¿Que eran ellos? Sí. Que no venga más, ¿no? Y quedaron de acuerdo en erradicar ya esta costumbre. Porque es que era inmediato. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Hombre, pero bien. Que se vaya esta persona imaginaria. ¿Y lo consiguieron? No te contaron. Sí, sí, sí. Pero, pero, hombre, pero. No, no. Una costumbre de este tipo así, imaginaria, es como un virus. Sí. Sí, se enquista. Se enquista en la cosa. Sí, es verdad. Subconsciente. Muy bien, chato. Me ha gustado más mi anécdota. Hombre, claro. A nivel usuario, te digo. Sí, sí. Bien, vamos ya con algunas cosas que nos han mandado a la web del Nadie Sabe Nada. de la cadena Sabe. Pep, de Palma, de Mallorca. ¿Un insecticida caducao mata más o menos? Está bien, está bien. Mata menos insectos, más personas. Muy bien, muy bien. ¿No? Sí, sí, bien, bien. No tengo nada más que decir. Vale. Laura de Tudela. Los que piden postre para compartir, en realidad, lo que quieren compartir son las calorías del postre. No es cierto. No es cierto. Yo como más postre cuando traen para compartir que cuando lo pido solo yo. No, pero yo entiendo a Laura. Laura es... Compartimos. Es compartir también culpabilidad. Yo no me comeré uno, nos comemos los dos. Pero pedimos dos. Pero pedimos dos, sí. Compartimos. Entonces pides un pastel de queso y yo pido y comes la mitad de cada uno. Sí. Pedimos dos para probar y los compartimos. Pedimos tres para compartir. Está usted solo en la mesa. Y hay uno delante que dice, hombre, pero tres. Hombre, pero... Mira, Roby Popoulos. Me gusta ese nombre. Es de Twitter. Hermano de Williams. Sí. ¿Quién? Roby Williams. Ah, vale. De Twitter. Eso es un pseudónimo. Qué lástima. Porque estaba bien, ¿no? ¿Por qué no venden el... Perdona, Popoulos no es el sitio? ¿Es el apellido? Sí. Roby Popoulos. Ah, ese es todo el nombre. Roby Popoulos. Roby. Sí, como un griego, ¿no? Como un griego que vive en Inglaterra, ¿no? Bien, ¿por qué no venden el juguito del yogur en botella? Siempre me sabe a poco. Bah, hombre. El suero le llaman a eso. Si le gusta eso, pero si todo el mundo lo tira, ¿no? No, no te creas. Yo lo mezclo. ¿Sí? Sí. Yo lo mezclo. Yo no. Yo no puedo con eso. Eso es como que te guste mucho el semen, pero el smegmate de asco. Bah, hombre, bah, bah. Bah, fuera. Siempre lo llevas todo al terreno fangoso. Pues claro, lo que conozco, lo que veo en casa. Mira, este no me gusta. No, no lo digo. Ah, muy bien. Oye, lo que te decía antes del menú de los restaurantes. Como no puedo con que me lo digan en diminutivo. No puedo, no puedo, no puedo. ¿A qué te refieres? Le ponemos la ensaladita con quesito de cabra y le ponemos un caldito de no sé qué, que es muy pequeño, es muy poco. Son cantidades infinitesimales. Ya, ya, ya. No puedo, no puedo. Pues es como... Un postrecito. Para darle cariñito a la cosa, ¿no? Hay gente, de verdad, que se vuelve como una especie de oso amoroso disfrazado de camarero que está pidiendo la ejecución. Ya, ya, ya. Joder, como eres, ¿no? Con el sector servicios, ¿no? No, no, yo qué sé. Ya, ya, ya entiendo, te entiendo. El diminutivo. Tenía apuntado. David de Bilbao. ¿Gestualizar cuando vas en coche y tratas de dar paso a un anciano en un paso de cebra? ¿Son los duelos del oeste del siglo XXI? Bueno, es el... ¿Sabes lo que a mí me da mucha rabia? Perdona, que igual tengo un día hoy especialmente rabioso. Ah, no, no, es con la manita, perdona, perdona. Es con la cabeza de... Mire, y el anciano. Hombre, haces estiramientos de cuello. Como cornear al aire, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Sabes lo que me da un poco de rabia? Cuando hay un paso de cebra y voy a cruzar y se para un coche y el del coche me hace con la mano. Pasa, pasa. Y yo siempre me lo quedo mirando como... Pues claro que pasa, pasa. Hay un paso de cebra. Que eres urbano. Ya. Pero de repente él para y... Supongo que pensando, puedo destruirte. Sí, claro. Porque llevo un coche y tú solo llevas carne. Sí, sí. Y hueso por dentro. Entonces te hace como... Pasa, pasa. Hoy vas a vivir. Sí, es verdad. Hoy te voy a permitir vivir. Todo lo que ocurre a partir de ahora es un regalo mío. Así. Y de mi Skoda. ¿Sabes? De mi Mazda. Te permito seguir viviendo, ¿no? Sí, te permito seguir viviendo ahora. Cuando te vea en el próximo paso de cebra, ya veremos. Gente que te perdona la vida en el paso de cebra. Ya, ya, ya. Un día me voy a tirar contra el parabrisas y el tío dirá, ¿pero qué le pasa? Está loco. Estamos al final del camino ya. Ya. Han sido muchos como tú haciéndome, pasa, pasa. ¿No hay un vídeo de eso? De un tío que va pasando y él, el peatón, se tira sobre el coche, como haciéndose el accidentado. ¿No te suena? Sí, seguramente hay un vídeo sobre eso. Claro, claro. Porque hay vídeos sobre todo. Venga, otra. Vamos con otra. En el nadie. Jorge de Cádiz. Las últimas palabras de alguien son muy importantes como para improvisarlas. Deberíamos encargárselas a un guionista. Hostia, esto es muy bueno. Sí, lo que pasa es que yo creo que al estar muriéndote no te debes acordar. Ya. A lo mejor te lo has memorizado, pero en el momento es... Yo quiero, quiero. Y... ¡Mierda, mamí! Hostia. Y... Pero mira, quisiera hacer una... Una cosa. Quiero hablar de eso. Quiero hablar de eso. ¿Me lo permites? Sí. ¿Puedo decir una cosa antes de que... Porque como sé que esto tuyo igual va a durar... ¿Quieres decirlo? No, no, será... Es que me olvidaré. Vale, dilo. Que a mí, por ejemplo, la película... El libro, el libro, el libro, el libro. El libro... La película Acción Mutante de Alex... Me lo repito a mí para no olvidarlo. Cojones. El libro, el libro... La película Acción Mutante de Alex de la Iglesia, que es alucinante. Sí, eh. Lo que... Una de las cosas que más me llamó la atención es que cuando la gente se moría... Decía lo que realmente le pasaba. O sea, lo que realmente puede pasar. Le pegaban un tiro a uno y decían... ¡Cago en la puta! ¡Ay, dime qué Dios! ¡Cago en Dios! ¿Ah, sí? Sí. Era muy gracioso porque... La gente se muere en las pelis y dice... ¡Oh, no! ¡Me han dado! ¿Cómo? Ya lo vemos todos. Estamos en un tiroteo. Todos vemos que te han dado. ¿Vale? ¡Oh, me han dado! O sigue tú. Ya, ya, ya. Si todo eso ya... Tú lo que dices es... ¡Qué daño! Ya, ya, ya. Y eso lo vi ahí. Nada, ahí. Un saludo a Alex. Vale, perfecto. No, es que este tema me trae a una cosa que igual te he comentado alguna vez. Que es que estoy obsesionado con un libro, y por cierto, si alguien lo conoce, y a partir de ahora a lo mejor tengo más suerte, que no tengo la referencia y está flotando en un universo de desinformación. Vamos a hablar de un libro que no sabes cuál es. No sé cuál es. Vale. Es un libro que... Poneros las botas porque vamos a entrar en el barro, ¿eh, amigos? No, no, no. Es un libro de un autor norteamericano que ha recogido y certificado las mejores últimas frases o expresiones de gente de la historia. Ah. Y una vez leí algo y no me quedé con eso. Mira que siempre voy con las libreticas, como un tonto, pero no lo apunté, tío. Mira, pues si estáis escuchando el programa en directo, yo recomiendo que busquéis en Twitter con el hashtag nadie sabe nada porque estoy seguro de que un montón de tiquismiquis van a decir, pues este libro es... No, no. En tiquismiquis y gente maravillosa también. Se mezclan, se mezclan. Vale. En el hashtag están todos mezclados. En ese libro se cuentan, pues, no recuerdo muy bien, perdona, ya te digo que está todo muy nebuloso. Sí, sí, no hay nada a lo que asirse, ¿no? No, no, no. Hay una sola cosa que me quedó marcada. Hay últimas frases, pues yo qué sé, de Napoleón, de Churchill, Churchill, Churchill. Si los demócratas del futuro... No lo sé, no lo sé. Y una que me encantó, que era el del fundador y millonario norteamericano, propietario de los hoteles Hilton, que por cierto es el abuelo de Paris Hilton. Sí. ¿Vale? Un elemento también a tener en cuenta. Sí, pero hoy quiero hablar de su abuelo, no de la petarda, ¿vale? Entonces... Es tan petarda que estoy empezando a admirarla, ¿eh? Entonces has estado con ella cerca, ¿no? Sí, yo... Sí, sí. Sí, sí. Tuvimos que simular que cenábamos juntos para tu programa, además. Sí, es verdad, ya me acuerdo de eso. Bueno, luego me lo cuentas. Nada, para matar este tema. Dicen que el señor Hilton, cuando ya finalmente murió, muy anciano, lo que le pasa a estos americanos millonarios que mueren muy ancianos en su residencia... Sí, es lo que pasa cuando trabaja menos que un martillo enterrado en paja. Pues ese señor, cuando ya estaba muriendo en su lecho, le preguntan, señor Hilton, y esto es verdad, y está en ese libro que no sé cuál es. ¿Quiere usted decir unas palabras, propietario de hoteles, de últimas palabras? Y el señor Hilton dijo, con un hilito de voz, en inglés, dijo, sí, adelante, señor Hilton. Y dijo, la cortina de la ducha de las habitaciones va por dentro de la bañera. Os lo juro, y dicho esto, murió. ¿Es bueno o no? Un aplauso para el señor Hilton, allá donde esté. ¿Cómo estaría ese hombre de cansado, que lo tenía todo, del tema? ¿Qué le preocupa a usted en este momento, señor Hilton? Solo le preocupaba eso. Estaba viendo ya el túnel, gente esperándole al otro lado, y dijo, esperar un momento. No, exacto, por favor, no. Y no le falta razón, porque por fuera ya sabes qué tal. Vale, dicho esto, seguimos. Muy bien. Una canción para que podamos bailar todos en el Estudio Toreschi, con Berto, que va a hacer de monitor de baile... No, solo voy a bailar, no voy a hacer nada de... Al trece. Míralo, 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 míralo. Es que lleva el ritmo en el cuerpo. Mucho daño, ¿eh? Berto sigue bailando sudado, empapado en sudor, con su chándal de táctil. Míralo, míralo. Está un fire el tío, se está bajando los pantalones en estos momentos. ¡Oh, madre mía! Y amenaza con quedarse con su tanga de leopardo. Es el momento de hacer una pausa. Ustedes no tienen por qué ver esto. Ahora volvemos en la cadena SER. Aquí seguimos y en el segundo tramo del programa de hoy, nuestro compañero Berto ha decidido ir hacia el público presente en los estudios de la cadena SER para conocerlos un poquito más, porque de alguna manera les estamos echando de menos. Queríamos ese calor. Adelante, Berto. Hola, Andreu. Saludos desde el público. Tenemos con nosotros a un oyente que quiere colaborar. Adelante. ¿Cómo te llamas? Alberto. Alberto. Qué bonito nombre, ¿verdad? Nombre cargado de matices. Qué bonito. Nunca dejes que te lo acorten. Te queda nombre como de perro. Al. Vale, pues eso. Soy Alberto, vengo de Xativa y la pregunta es la siguiente. A ver, cuando haces un fuego para una paella o para lo que sea, ¿vale? Y tú le soplas, es para avivar la llama, ¿no? Para que se coja más y para avivarlo, ¿vale? Porque cuando soplas una vela, en vez de avivar más la llama, se apaga. Alberto es de Xativa, trayéndonos toda la magia de las preguntas absurdas. Sí, sí. Gracias, Alberto. Sí, por eso las paellas no las hacen con velas. Porque, además, bueno, se podría hacer, ¿no? Claro, haría falta mucha vela. Lo hacen para no... Mucha vela para este entierro. Sí, para no incinerar a la gente el día de su cumpleaños. Bueno, básicamente. Es una costumbre como de muy mal llevar. Hombre, yo creo que ver todo... Cumpleaños, feliz... Nada, pues mira, fueron cinco. Venga, nada. Tú sabes más de esto porque sabes de todo, eres muy listo y... ¿Por qué siempre? ¿Por qué tanto odio? No, no es odio, es descripción pura y dura. Sabes más cosas. Me niego a que me llames listo y me niego a que digas que sé de todo porque no es cierto. Ya. Soy bastante lento, lo único que tengo la suerte de que se me quedan algunos detalles estúpidos en la cabeza. Ah, vale, y dan la apariencia de listo, ¿no? Exacto. Tengo buena conversación de sobremesa. Eso sí. Pero siempre muy inconcreta, muy vaga y... No, ahora vas de humilde, ahora vas de modesto. Vale, pues muy bien. Cuando en realidad siempre tienes el datito, el datito. No lo digo con desdén. Muy bien. No lo digo con desdén, lo digo con disdín. Qué duro debe ser. Oye, no, que eso es la vela, ¿no? La mecha de la vela. Ahí está el crit chic de la cuestión. La mecha de la vela. No entiendo ahora, de verdad. Pues que cuando soplas una vela se apaga porque vas a la mecha que ya está preparadita para que se apague. Si no la harían de gasolina pura. Claro, es que él omite la realidad que hay detrás de todo esto. Una cosa es un fuego y otra una llama de nada. Entonces, soplarle poco a un fuego lo aviva, pero soplarle una barbaridad a una vela la apaga. Y soplarle mucho a un fuego lo apaga. Pero si... Ahora tienes que tener un pulmonaco de la hostia. Claro, si soplas... ¿Te imaginas, perdona, un cuerpo de bomberos con tíos con pulmones como esta mesa? Como esta mesa, ¿eh? Y llegan y... ¡Venga, chicos! ¡Una, dos y tres! Sí. ¿No traes cisternas? ¡Cisternas! ¿Para qué queremos cisternas? ¿Dónde está el núcleo? El núcleo de fuego, ahí arriba. Y cuando acaba nada, ve un puro gigantesco. Sí. Quiero fumar. Y todos, cumpleaños. Como unos titanes, ¿no? Sí, sí. Pues eso también podría ser. Ahora no está el hombre capacitado. Muy bien. Bueno, pues venga, vamos con otra pregunta. Gracias, Alberto, de verdad. Ha sido muy interesante. Vamos con más cosas. Rouget, desde Barcelona, dice... Los futurólogos de la tele nunca llevan traje y corbata. Los presentadores de informativos nunca llevan túnica. Y ambos resultan... Y ambos buscan resultar creíbles. Curioso, ¿verdad? Ahí no hay pregunta, ¿eh? Ahí hay una puya. Una puyita. ¿Ha bajado un poco el tema de los futurólogos de por la noche o no? No sé, ¿eh? No veo la tele por la noche ahora. Sí. ¿Cómo está el tema por la noche? Yo es que estoy por la noche, pero luego ya no estoy. ¿Hacen lo de los billetes aquellos que van por una cinta? No, creo que ha bajado, ¿no? En las cadenas de estas de TDT. Si hago de normativa ahí, no lo sé seguro. Nadie sabe nada. ¿Qué tipo de normativa? En plan... No lo sé. No, creo que había mucha polémica. ¿Quimadores, no? Claro, claro. Estaban siempre observados por fraude, vigilados. Y me parece que han recrudecido un poquito la normativa y no pueden. Como el porno, que también se lo cargaron. Porno soft de este horroroso. Ya, ya. Bueno, Pablo de Sabiñánigo. Si el meñique del pie encoge con cada generación, ¿cuánto medía hace dos mil años? ¿Un metro? Eran como manos. Eran como manos los pies. Sí. Yo los pies ya sabéis lo que pienso. Ya, ya, ya. Lo hablamos hace poco de más. Son un error de la naturaleza. Sí. Hombre, un meñique gordo... Un catálogo de muñones. Perdona, un meñique muy largo, como de dos palmos. Sería guapo, ¿no? Sería como... Para tocar el piano, una mazurca con los pies, ¿no? Llegarías a la otra punta del teclado. Taca, 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 taca. Yo no quiero que pongan nada bonito los pies. Ya está, ¿no? Si hay algo bonito que me quiera poner alguien, Dios, llámale Dios, llámale la evolución, tira para arriba los pies. Ya. Si pudieras ser una plancha, solo una especie de placa, placa y... Ya. Y es que no sirve nada más para criar mierda un pie. ¿Te gustaría ser plantígrado? Sí, ¿eh? Bueno, ¿un oso? Sí, o un ave, palmípedo. A eso quería preguntarte. No. ¿Te gustaría ser...? No, no, no. Hola, Berto, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te gustaría ser palmípedo? No, gracias. Vale. Me gustaría tener los pies como los clips de Playmobil, que solo... como la forma del mismo zapato. Ah, y un poquito con... un poquito cóncavos por dentro. Eso me da igual. Pero que no criara mantequilla entre los dedos, pelusa, uñas que no valen para nada, que solo sirve para romperte las y te das un golpe. No vale para nada, para nada. Ya, ya, ya. Pues como un... eso, como una goma, como... como una silicona de carne. Silicona de carne. Sí. Perfecto. Eso es para mí el... cuando triunfará la evolución. Ya, ya, el pie ideal, ¿no? El pie ideal será, pues eso, como una... Bueno, pues Pablo... Como una porra. Sí, eh... vale, ya te he entendido, ¿eh? Pablo, desde Soñán y God, cuando lleguemos a ese punto de evolución, te llamamos, eh, danos tu teléfono y, pues si dentro de cuatro mil millones de años... tú estate pendiente. Sí, el teléfono no lo apagues. Venga, muy bien. Ilde, de Valencia. Ildefonso. Oh, sí, Ilde. Dice, hola, buenas, chicos, directa y al pie. ¿Cuándo se hace natación? Perdona, perdóname, me he equivocado. Es que... bueno, se ha equivocado él. Ah, a ver. Puesto acento en el cuándo y no. Ya. Parece pregunta, ¿no? Claro. Pero, hola, buenas, chicos, directa y al pie. ¿Cuándo se hace natación también se suda? ¡Hala! Yo no lo... Alguien en el público acaba de... le acabas de romper la mente, ¿eh? ¡Hala! Ha dicho, ¡hala! Dios, alguien acaba de enfocar mi cerebro con... Pues sí, claro que se suda. Con una linterna. Dice, yo no lo veo, pero por poder ser... Sí. ¡Wow! Claro que se suda, sí, lo que pasa es que ya ni se transpira. Atención. Oye, ¿te levantas tú ahora? Sí, hombre, claro. ¿Quién ha sido la persona que... Esa chica ahí tan simpática. Que ha dicho, ¡hala, hala! Te ha sorprendido mucho, ¿no? ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Cómo te llamas? Mar. ¿Tú sabes nadar? Bastante. ¿En serio? Soy nadadora de natación sincronizada. ¡Anda! ¡Auala! Claro, por eso he dicho, ¡uala! Este maravilloso mosaico de gente que hay aquí y teníamos... Fantástico. Pero, pero, claro, claro. Bueno, adelante. ¿Hay algún camarero también de esos que dice, las cosas en diminutivos? A ver, a ver. Ella sabe de esto. Adelante. Bueno, y mi padre también es nadador. ¡Oh, Dios! ¡Hay dos! ¡Dos! Creí que iba a decir, mi padre también es nadador de... De... De sincronizada. Nadadora sincronizada. Yo he mirado al hombre y digo, hostia, no me cuadra. ¿Hay nadadores sincronizados? Vale, se suda, ¿no? Se suda. Sí, bueno, cuando pasas muchas horas en el agua, aunque estés mojado, tú sudas. Lo que pasa es que notas el agua y no notas que estás sudando, pero realmente sí que estás sudando. Pero notas que está cada vez más espesa el agua. Como si hubieran echado harina. Depende ya cada persona, pero tú no... Realmente, cuando entrenas muchas horas, notas que tu cuerpo es diferente, como que ha sudado. Lo que pasa es que al estar el agua a una temperatura diferente, no lo notas a nivel... Pero oye, perdona una cosa, ¿eso nadie lo ha comprobado? No lo sabremos nunca. Pero no se nota como aceite alrededor, ¿no? Eso no. Que no te ha dicho. Esta chica es limpia, hombre. ¿Qué te crees? Pero yo qué sé. A ver, tú tan listo que eres. A lo mejor el sudor tiene un pH, una densidad, algo diferente al agua, y te hace como un roal. Roal, roal... Hombre, si hubiera... Sí, no, 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 no le hagas caso. Oye, ¿qué tal? Muy duro eso, ¿no? Bueno, depende, sí. A nivel... Bueno, ahora hace poco, Gemma Mengual y Ana Carbonell le hicieron el dúo en Río y han ganado y tal. Dúo en Río, parece una película, ¿no? Oye, prueba a ver si no te dejan entrar en una piscina. ¿Eh? Seguro que no me dejan después nada. ¿Cuántas... Siempre me gusta preguntar esto, ¿cuántas horas entrenáis? Pues depende del nivel de competición, pero normalmente las de escolar, así de deporte, de extraescolar, pues dos horas, hora y media a la semana. Muy bien. Y las demás de competición, pues... Sin cogerte a la... Sin cogerte a la... Sin cogerte a la piscina. Una competición, digamos, que ya vas como para hacer algo serio ahí. Pues normalmente tres horas, tres días a la semana, más o menos, más o menos. Ay, ay, me estoy mareando. Bueno, que tengas mucha suerte. Enhorabuena. Gracias. Un aplauso, tenemos a Ana Adora. Chicos, enfada. ¿Esta disciplina es solo femenina o también hay masculina? También hay masculina, ¿verdad? Sí, pero no es lo mismo. ¿Ah, que no? Yo veo a un tío que me sonríe... Saliendo del agua, ¿eh? No, no, no te lo compro. ¿Por qué? Porque tienes miedo de tus instintos. No, no. Pero bien bonito que es. Hay cosas que no compro, pues ya está. Ya está, no las compres. No las vendían para ti. No. Venga, vamos con otra pregunta. Vamos allá. ¿Qué os coño, eh? Te toca. Qué bonito cuando tocas un tema y está la persona ahí aludida. A ver, a ver, este tema, si hay persona aludida. Lucas de... Igual, mira, tu hijo. Lucas de Córdoba. Ah, no, no. A no ser que tu hijo haya ido a Córdoba por sus propios... Vale, vale. Difícil, ¿no? Que un niño haya cogido un autobús para ir a Córdoba, solo para mandar una pregunta. Cosas más raras se han visto. Tú lo sabrías. Yo no sé cómo se comportan todos los niños de cinco años. Sé cómo se comporta un poco el mío. Ya, ya. Y no demasiado porque nunca llegas a conocer a nadie del todo. Mira, esta es muy... Esta es muy interesante. Esta es muy interesante. Y necesitaría una música como de relajación, un poco zen, porque nos pone en ese mundo muy interesante, por otro lado, y lo hace de una manera también muy imaginativa. Entonces, dice Lucas, ¿qué diferencia hay entre hacer meditación y estar ahí sentado sin hacer nada? Respirando. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Meditando ahora. Yo no estoy a favor del ninguneo de la meditación, porque la meditación es muy interesante y ayuda mucho. ¿Por qué? Pues la introspección, buscar dentro de ti mismo, pero con la mente, no abrirte o meterte la mano por el culo a ver. Es buscar... Tú meditas, ¿no? Yo no medito, pero he hecho algo de técnicas de meditación y de relajación, auto-hipnosis, este tipo de cosas. Algo, algo he hecho. ¿Auto-hipnosis? Sí. No, no quiero reírme, ¿eh? Bueno, sí, un poco sí. Nada, hice unas sesiones de eso para ver de qué iba, y es muy interesante. Pero no es que te auto-hipnotizas, ¿no? Bueno, un poco sí. Es buscar cómo colocarte en ese estado... ¿Sabes ese estado cuando te estás durmiendo que hay un momento que sigues consciente pero ves que te vas? Sí. Pero sigues consciente. Y piensas cosas muy extrañas... Porque empiezas a conectar con el subconsciente y tal, pues es entrar en ese estado y mantenerte ahí. Ah. Es muy interesante. Sí, sí, no, no, no. Yo creo que tú a veces estás ahí. Por lo que digo, ¿no? Sin darte cuenta, sí. Por lo que digo. Y se usa, pues, para hacer... Bueno, pues para buscar cosas dentro tuyo y tus emociones y tal. Yo no te digo que no he profundizado demasiado, pero me llamaba la atención y lo investigué un poco y es muy interesante. A mí me gustaría. Lo que pasa es que no tengo tiempo. No, pero si no te dejan entrar a un gimnasio, ¿cómo te van a dejar entrar en una sesión de estas de terapia? Estoy convencido que yo iría allí con mi chándal, mi alfombrilla... Y tu gel, ¿no? Mi gel. Con un gel de litro y medio y dices, usted no sabe dónde viene. Con mi gel de litro y medio y dices, hola, vengo a meditar. Y me dirían, no se puede, está lleno. No hay alfombrilla. ¿Cómo la mierda? Pero ¿sabes lo que es más interesante? Lo que es muy interesante de todo esto es estar un rato callado. Claro. Y en silencio. Pues de repente lo haces y te das cuenta de que es que no lo haces nunca. Siempre hay ruido y estímulos y por aquí y por allá. Es verdad. Tu cabeza no para y de repente la paras. Sí. Muy sano. ¿Me dejas que hagamos un experimento? Yo sí. Estamos en la radio y podemos permitírnoslo. Dejar la radio sin hablar ya lo hemos hecho. No. Con música. Ah, vale. Vamos a sugerir, si quieres hacerlo tú que tienes experiencia académica. No, no. Ya he dicho muy claro que no tenía experiencia. No, no, no. Es muy tonto. Vamos a poner 20 segundos de reloj y que la gente piense lo que quiera. Puede ser considerado un fraude, ¿eh? Estar escuchando un programa de radio y que dejes de hablar es un poco publicidad engañosa. No, porque va a haber música y todo el mundo lo va a hacer ahora en sus casas. Atención, por favor. Voy a poner voz como de profesional de esto, ¿no? ¿Y cuánto tiempo? 20 segundos. 20 segundos. Pero 20 segundos tampoco van a entrar en mucho trance. No. No buscamos trance, buscamos una puntita de introspección. Vale. Un segundito a pensar dónde estás, qué estás haciendo, que no haya nada que te perturbe. Correcto. Tengo aquí un cronómetro. Joder, has venido muy preparado, ¿eh? Sí. Bueno, es que el reloj tiene cronómetro, no tiene más tampoco. Tiene, joder, es que maneja, ¿eh? Maneja. El tiempo de la introspección llevan bien las cosas. Empieza ya. Ya está. 20 segundos y no has podido evitar tener que hacer delante del micrófono. Ni 20 segundos puedes estar callado. Mira, tío, es que soy un cómico. Pero no he hablado, he respirado. Pero puede ser un cómico y no ser pesado, ¿eh? Ya. Lo dudo, ¿eh? Lo dudo. No, que ahora la gente pues en sus casas ha pensado cosas y se ha quedado más bien. 20 segundos para ti. Eso es bonito. Sí. Le hemos dado 20 segundos a cada uno. Mucha gente está diciendo gracias ahora, ¿eh? Gracias por estos 20 segundos. Yo quiero más. Yo haría todo un programa así. ¿Tratamos de arrancarlo otra vez? Venga. Venga. Alex de Zamora, ¿por qué las discotecas para menores se llaman Light? ¿Adelgazan? ¿No deberían llamarse Discos 00 o algo así? Pues no sabía que se llamaba Light. Supongo que es porque no les dan alcohol a los niños, ¿no? No lo sé. No lo sé. No conozco ninguno. Yo estoy en una discoteca para niños. Pero niños de 3 años. Súper chula, de verdad. Con música, luces y los niños tirándose por el suelo y los padres también y pensé tendrían que ser todo eso, ¿sí? Pues sí. ¿En serio? Mira, Javi de Montalbán, si somos agua en un 98%, ¿a qué coño viene tanta víscera y tanto hueso? No, pues nada. ¿Qué quieres ser tú? ¿Con una botella de agua mineral? ¿Llevar las tripas en un canasto? ¿Con una vasija? En un cubo. Marcos de Rivas, vacía Madrid. Rivas, vacía Madrid. Qué guapo. ¿Pero cómo? ¿Va hacia Madrid? No, vacía Madrid. ¿De vaciar Madrid? Sí. Rivas, vacía Madrid. Vale. Si te preguntan quién ha vaciado Madrid, Rivas. Vale. Si sigo engordando, ¿tendré que instalarme luces de Gálibo? ¡Wow! Sí, supongo que cuando... Lo primero que tendrás es que instalarte de ruedas y luego a medida que vas avanzando pues luces de Gálibo, sí. Héctor de Cartagena seguramente respondería a más llamadas si no tuviera una canción tan cojonuda en el tono del móvil. O sea, es un tío que se ha puesto una... que le gusta mucho pero para no descolgar. ¿No? ¿Ese sí? Sí, sí. Luces de Gálibo se las vamos a poner a este. Para que no te acerques. Para que sepas cuando viene. Pero en la cabeza, ¿no? El descampado. Se llama así. De Twitter. El descampado. ¿Qué usa menos la gente? ¿Los intermitentes de los coches o la escobilla del váter? ¡Oh, de verdad! ¡Oh! ¡Qué ingrato! ¡Qué ingrato! ¡Qué bajo! Los intermitentes a mí me molestan mucho. Sí. Me molesta mucho que no los pongan. Bueno. Yo... Es que no... Hemos hablado de esto. Sí. Y la escobilla yo también la uso mucho. Lo que pasa es que la escobilla tiene un punto muy ingrato que es el trayecto de fuera a dentro y de dentro a afuera. Yo creo que, claro... Más de dentro a afuera que de fuera a dentro. Sí. Bueno. Depende de con qué se haya enfrentado la escobilla. ¿No? Sí. Cuál sea la dimensión de la turda. Pero... Ya. Pero, claro... La tundra, ¿no? Como está en remojo... Sí. Primero tienes que hacer como un escurrir. Tienes que darle... Claro. No. Esos recipientes no son para escurrir. Perdona que te diga. No, no, no. Pero tienes que dejar que se escurra un poquito. Ah, vale. Porque si no, te llevas todo el chorreo de lejía. Entonces, estás un poquito ahí esperando como cuando has acabado de hacer una infusión. Sí. Y entonces, un gesto muy rápido desde ahí hasta la taza. Es como... ¡Ja! ¿Sabes? Sí, sí, sí. Siempre una gota va a parar. Pero si es una gota, dices, bueno, mira, bien. Hay alguien con la mano levantada. Ahora voy. Si le puedes ir pasando el micro... Oye, que si cae gota, gota, límpiala también. Y luego la vuelta. La vuelta es más peligrosa. Mucho. Aunque puedes escurrir bien dentro. Se hace siempre más corta. Pero la vuelta puedes descargar ya meteorito. Ya, 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 ya. Gravilla, ¿no? Muy ingrato, muy ingrato. Sí, es un temazo ese, ¿eh? Sí. Y luego, ¿quién limpia ese recipiente? ¿Quién de la casa es el encargado de eso? Nadie quiere hacerlo. No. ¿No? No. Hay que limpiar aquello. Yo cuando ya está... Yo lo dejo mucho tiempo y luego lo tiro. Compro otro. Pues sí. Ya está. En los chinos, ¿no? Sí, en los chinos. Pues bien hecho. A ver, no sé, este tema se ve que a alguien le ha interesado. ¿Hola? Sí, sí, te oímos. ¿Se escucha? Hola. La pregunta es, ¿por qué en los hoteles no hay escobilla? Bueno, pues es... Ah, ¿no? Sí, sí, no. No, en los hoteles, cuanto más lujo, menos escobilla. Sí, yo creo que el lujo... El lujo te quita de eso. O sea, llega un momento en que dices... No necesitamos esto. Pero alguien se come ese marrón. Tú no lo ves, pero se lo come, ¿no? Claro, es como una deferencia del hotel. El hotel te dice... Yo me encargaré de quitar el derrape. Y luego no es el hotel, es la persona de la limpieza que está ahí. Sí, pero... Porque si pusieran escobillas, ¿te las llevarías como una toalla? Déjalo aquí, por favor. Sí. Muchas gracias, Romero, a todos los asistentes aquí, a los que estáis en casa, en el web, en todo, en el YouTube, no lo sé. Gracias, Buenafuente, a ti también. Que vaya muy bien, ¿eh? Por... Venga, chazo. Por todo, por ser así. Oye, te queda muy bien esta camiseta. Muchas gracias. Te hace un cuerpo muy bonito, un pecho... Bueno, simplemente lo realza. Ya. Lo subraya. Sí, tienes un busto. El busto es tuyo, ¿eh? Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!